Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente, buscando billete para progresar Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente, buscando billete para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca faltó un perro, que mirando el hueso no quiera volver Quieren un secuestro exprés, con mis hijas de re, a mi familia el precio No vendría un perverso a quererlo poner Pese a estar yo también, pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto, sabían que completo no iban a poder No tardé pa' dar con ellos, y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello, por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya me tenía la respuesta, el cuatro en la mesa me vine a topar Pido a unirse accionar, pero no me dio pa' Me contestó un R15, esos proyectiles fueron mi final Que el tiempo no viene y se va, también se escucha por ahí Que ese R15 descansa, nadie de la parja se puede escapar Gracias por ver el video